Eduardo Jiménez es el entrenador de Pérez Celedón en tenis de campo. Parte del éxito en Juegos Deportivos Nacionales tuvo que ver con su trabajo. Conseguir siete medallas luego de 15 años de ausencia es un logro que hay que destacar. Bueno, la clave fue que ellos crean, los atletas que crean en sí mismos, que las cosas se pueden lograr dependiendo también del esfuerzo y del trabajo. Entonces yo pienso que en eso nos centramos, ¿verdad? Desde ya están trabajando para el siguiente año. Éxitos del 2017 fueron grandes, pero tiene que ser mejor para el 2018. Ya estamos trabajando para un próximo año porque en este año se logró siete medallas, de las cuales tenemos cinco de oro y dos de bronce. Y es que los rivales son en su mayoría de peso. Algunos tenistas, hasta con experiencia internacional y becados fuera de nuestras fronteras. Pero vienen, estamos trabajando fuerte porque Juegos Nacionales nos tocó, siempre nos toca competir con jugadores que incluso vienen de Estados Unidos, están becados, los cantones en San José se los dejan y pudimos ganar varias finales. El tenis de Pérez Celedón fue una de las disciplinas más destacadas en los últimos Juegos Nacionales.